Muy buenos días para todos. Primero que todo quiero agradecerle a Campus Party por invitarme a ser parte de este evento que revoluciona digitalmente a Colombia. Desde el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones, trabajamos todos los días por conectar este país, pero conectarlo con innovación y también acelerar la transformación digital. Y quiero para ello nombrar alguna de estas iniciativas. Estamos conectando 15 mil colegios en las zonas rurales, internet completamente gratuito, donde vamos a beneficiar a más de 1.2 millones de niños. Hemos conectado 342 mil hogares de estrato 1 y 2, subsidiado por el gobierno nacional. Tenemos nuestra iniciativa de misión TIC 2022, 100 mil programadores para revolucionar la tecnología, un talento que hoy necesitamos. Y ciencias de datos, donde formamos a más de 1.700 científicos de datos para impulsar la productividad de las empresas a través de la gestión de los datos. Por eso quiero invitarlos a que aprovechen este gran festival al máximo, impulsen la innovación y la creatividad. Que participemos en todos los espacios que tenemos para que ustedes integren nuestras convocatorias, nos ayuden a impulsarlas, pero sobre todo poder lograr la cuarta revolución industrial. Desde este ministerio seguimos trabajando para comunicar, para conectar, para reactivar a Colombia. Así que cuenten con nosotros y quedamos conectados.